Willy Colón, saludando a los televidentes de AARP. Estamos aquí en el Festival de Salsa en el Barclays de Brooklyn, donde yo nací y me creí, aquí en Nueva York. Y estamos muy orgullosos de parte de AARP estar aquí celebrando la cultura muy bonita de nuestra gente latina. Vamos a estar oyendo y gozando con los iconos de salsa como Tito Rojas, Eddie Palmieri, Willy Colón. Y los invito a que aprendan un poquito más de AARP para que puedan tomar ventaja de estos tipos de eventos. Porque hoy ofrecimos un descuento para nuestro miembro a venir a Brooklyn de Barclays a gozar con la salsa con AARP. ¿En qué te inspiras para seguir sacando sonidos tan espectaculares? Bueno, yo creo que aunque soy ya mayor de edad, desde tengo 67 años, soy bastante inmaduro. Entonces, yo creo que eso ayuda. Pienso siempre como un adolescente, creo. Me gusta experimentar y hacer muchas cosas diferentes. Me gusta mantenerme activo. Me gusta el internet, me corromotora. Soy voluntario con muchas organizaciones y cosas así. Bueno, quiero que me regales a capela. Yo sé que acabas de cantar, estás un poco cansado, pero que me regales un poquito de algunos de tus éxitos. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. ¿Qué se siente cantar al lado de los grandes, siendo tú un grande? Bueno, imagínate, yo me encontré en el lobby con Fruco. A Fruco, yo lo estoy conociendo del 78, 79 también. Y Fruco es un maestro de maestros. Yo voy a decir esto con toda honestidad. Fruco para mí fue el hombre que marcó la salta colombiana, mundial e internacional. Fruco es una cosa muy especial y nada, de verlo a él, de ver a Willy Colón. De verdad, él y para mí él tiene 80 años, va por 81. ¿Qué quiere decir? Pues vamos para largo plazo. Hay gente que comenta, no, porque el género de desart, se ha descaído jamás. Mira, una sala llena. Quiero que me regales algo de tu último sencillo. Ah. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, te va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Oye, compranlo ya. Un saludo cordial, les habla Tito Nieves a todos los televidentes de AARP. Ok, saludo cordial. Oye, verdad, que estas son las gente que te dan descuento el seguro, ¿verdad? Ah, yo tengo una tarjetita, tengo una tarjeta. Ah, dame el descuento, AARP, baby. Es un inmenso placer, es un privilegio poder compartir tarima con estos grandes exponentes de la salsa, de diferentes nacionalidades. Y bueno, nosotros estamos aquí poniendo el nombre de nuestra Colombia. Y como dijo Jure, dejando el legado, ese legado que el maestro Jairo Varela dejó, representándolo a nivel mundial. Así que es un placer para nosotros. No te puedo dejar ir sin que nos canten un pedacito del último sencillo. Ok. Las piernas me temblaron y extasiados sin saber cómo actuar sin un porqué. Frente a frente allá quedé pánico. Darme cuenta que me mira sabiendo que lastima porque insiste en sonreír. ¿Qué se siente estar aquí? ¿Es lo mismo cada vez que vienes o es diferente? Ah, New York tiene su magia, no hay duda, definitivamente. Y es una plaza muy importante como todas. Uno llega a todas las plazas y uno le pone mucho interés. Aquí hay que ponerle mucho interés a lo que se va a hacer, porque son muchos los latinos que hay aquí, son muy conocedores del ritmo. Así que uno tiene que prepararse para cada presentación, una célula lo más bien posible, porque siempre hay mucha gente que está mirando y conoce muy bien si uno lo hizo bien o no. Quiero que nos cantes a capela uno de tus éxitos. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo, tú me haces tanta falta, amor. Para mis amigos de AARP, este es Eddie Santiago, con una lluvia de cariño. Yo puedo venir a Nueva York, simplemente pararme en Central Park, pararme en Broadway, Times Square, y tiene una magia esta ciudad, y yo creo que se debe a que este fue el primer lugar a donde yo vine cuando emigré de Puerto Rico hacia acá, y nada, se convirtió en parte de mi ser. Te quiero por todas las cosas que has dado a mi vida, te quiero porque eres mi amante y también mi amiga, te quiero porque cuando mi canto era triste, cantaste conmigo, y fuiste trajiendo la leña a mi nido, para que el invierno no fuera tan frío. Bueno, de maravilla, aparte de que somos de Nueva York, es una felicidad para nosotros volver, y darle a la gente lo que está esperando, que es buena música. Que mala eres, que mala eres Juliana, que mala eres Juliana, que mala eres Juliana, porque la quiero, 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 la quiero. Todos tus besos, tu risa suave, todo tu aliento, tu amor salvaré. ¿Seguimos? ¡Sí! Wow, I mean, cuando habla de Edith Palmieri y Willy Colón, está hablando global, como tú lo acabas de mencionar. El mundo entero conoce quiénes son, son las espías más grandes de la salsa, pioneros de lo que es la salsa aquí en Nueva York. Y te voy a comer a besos.